Y siempre lo ha comprobado, es un hombre de palabra y de la familia un hermano Me refiero a un hijo cinco y trae la pistolacito También me gusta la fiesta, pase a la empresa Y a caragua da la cara y gala la banda Aguas de lara, la empresa paga y que a mi gente no le falte nada Si me acompaña los breves asegurados Pues siempre mire, me he desillado, las calles tarden Yo estoy alerta para mi gente, mi licenciado Música Salida me ha apresurado, vuelvo para el tocado Ahí tengo algunos pendientes, pues estoy muy enamorado Y se tratará a las mujeres, me gusta ser respetado Disfruto de sus encantos, viviendo el cuerdo en el rancho Papá señor licenciado, mi amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me he echado la mano Y así a toda su gente, aquí los chingos presentes Lo mismo con Juliacana, donde se sabe tratar También me gusta la fiesta, pase a la empresa De Juliacana, Guadalajara y gala la banda Aguas de lara, la empresa paga y que a mi gente no le falte nada Y así me acompaña los breves asegurados Y así a toda su gente, me he desillado Las calles tarden, yo estoy alerta para mi gente Mi licenciado Música